La acompañarán en la recorrida de uno de los últimos ocho trenes con los que se completa la totalidad de la nueva flota que el Gobierno Nacional compró para la línea Sarmiento. El Ministro del Interior y Transporte, Florencia Randazzo. De más autoridades nacionales, el señor Secretario General de la Presidencia, Doctor Oscar Parrilli. Hoy se presentan los últimos ocho trenes que arribaron al país provenientes de China, con lo que se completa la totalidad de la nueva flota que el Gobierno Nacional compró para la línea Sarmiento. Esta renovación integral que la línea comprende, la incorporación de veinticinco trenes, cero kilómetros, de nueve coches cada uno que ya se encuentran en el país. Once trenes ya están en servicio y seis en etapa de prueba para la correcta aplicación de la garantía del fabricante. Estas ocho formaciones, además, comenzarán la etapa de prueba esta misma semana. Desde el veintiuno de julio pasado, cuando se colocaron las primeras siete formaciones, se han ido reemplazando las viejas Toshiba de manera progresiva, alcanzando un incremento del 53% en la capacidad de transporte. Actualmente ya están en servicio 11 formaciones, cero kilómetros sobre 17, con las que se está prestando el servicio. El aumento en la capacidad de transporte se debe a que los nuevos trenes pueden trasladar más pasajeros. Las formaciones Toshiba tenían ocho coches y las nuevas tienen nueve. Actualmente la frecuencia es de un tren cada diez minutos y a partir del 15 de septiembre la línea será totalmente cero kilómetro. Otro aspecto muy importante destacar es que antes el servicio se estaba prestando con 11 formaciones de ocho coches que tienen una antigüedad promedio de 50 años. Cada coche cero kilómetro tiene un valor de 1.270.000 dólares, por lo que la inversión, el material rodante de la línea Sarmiento, asciende a los 285.750.000 dólares. Con estos 25 trenes, que tienen mayor capacidad, se duplicarán las frecuencias y mejorará definitivamente la calidad del viaje de los 300.000 pasajeros que utilizan la línea todos los días. La compra fue firmada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2013 y el primer tren llegó a mediados de febrero en un proceso de fabricación totalmente récord. Escucharemos a continuación las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, finalmente llegaron las últimas nueve, ¿no? ¿Son estas? Ocho. Ocho. Ocho formaciones que van a completar las 25 formaciones nuevas del ferrocarril Sarmiento, que calculamos que septiembre, mediados de septiembre, van a estar en su totalidad ya todas las 25 formaciones nuevas. Ya se nota por la incorporación de las nuevas formaciones, el aumento. Ya estamos en 17 formaciones, ¿no? 17 formaciones de las que teníamos originalmente 12. Aún cuando siguen manteniéndose algunas de las viejas de hace 50 años, ya se nota que la gente viaja, no viaja tan apretujada, no viaja apiñada. Y bueno, creo que cuando en septiembre, en el mes de la primavera, podamos tener todas las formaciones sobre la vía, bueno, otro gallo va a cantar, digo, ¿no? Y además también anunciar que seguimos, porque había mucha demanda por parte de los pasajeros de las otras líneas que nos preguntaban, ¿y a nosotros cuándo? Bueno, vamos por el Mitre ahora. El Mitre es el segundo, ya están embarcadas en China algunas de las formaciones del Mitre, que estimamos que en 20 días más, o sea que a fines de agosto, primeros días de septiembre, ya estarían llegando las primeras formaciones del Sarmiento, que son 6 de Mitre, 9, eran 8 de 30, 30 de 6, 30 de 6 son 180 coches, que calculamos que también entre que vengan todos, el aprontamiento de cada una de las formaciones, estimamos que diciembre, noviembre, diciembre, tendríamos que tener terminado, Tigre Retiro, Tigre Retiro, Tigre Retiro, terminado con todas las formaciones nuevas, así que bueno, nada, cumpliendo, ah, se escucha bien, entonces va afuera, porque me doy cuenta que cada una de las cosas retumban los tambores, y la verdad que es un sueño largamente acariciado, y realmente, bueno, todas las comunidades que podemos ver, desde la gente que puede apoyarse cuando va a parar y toda, hay gente que toca la bocina de los camiones que pasan, realmente esto nos permite, bueno, una nueva etapa, que el otro día cuando también presentábamos el plan para renovar el transporte de corta distancia, de transporte de pasajeros automotor, que es el que tenemos más viejo dentro, o sea, lo tenemos más nuevo que cuando empezamos en el 2005 a renovarlo, que estábamos en 9 años y medio, y ahora estamos con un promedio país de 7 y medio, y acá en Lamba de 5 años y medio, con una línea de créditos para colectivos, con tasa subsidiada, a través del Banco Nación, que esperamos que puedan ser prontamente utilizados, pero hoy realmente tener acá los últimos vagones del Sarmiento, y en unos días más tener totalmente nueva, totalmente nuevo el Sarmiento, que como ustedes saben, es la línea que más pasajeros transporta, aproximadamente 300.000 por día, realmente es una maravilla, y poder compartirlo con el resto de los argentinos. Y yo con el resto de los argentinos porque también tenemos que acordarnos de los hermanos del país profundo, que no tienen todavía estos ferrocarriles, que todavía tenemos que seguir trabajando y mucho, porque de un país que estaba tan conectado ferrocarrilmente, también hay que decirlo, conectado todo hacia el puerto de Buenos Aires, en forma radial, no había interconexión entre las provincias porque era pensado para una economía de carácter extractivo, extractivo de nuestros recursos primarios, entonces los ingleses habían pensado un ferrocarril que venía de todos los puntos del país, convergía en el puerto de Buenos Aires, y del puerto de Buenos Aires iba con toda la materia prima para ser procesada, elaborada, y agregándole valor en Inglaterra. Así fue pensado en los ferrocarriles argentinos. Por eso, y también los gasoductos, todo era pensado así. Nosotros, por ejemplo, en materia de energía, tuvimos que comenzar a conectar provincia con provincia porque de repente no era solamente que tenías que venir en aerolíneas desde Río Gallegos a Buenos Aires y de Buenos Aires recién para ir a Bariloche. Era increíble, pero para ir de Gallegos a Bariloche tenías que venir desde Río Gallegos a Buenos Aires y de Buenos Aires recién a Bariloche. Bueno, todo lo que es materia de transporte ha sido no solamente puesto a nuevo, como en el caso de Aerolíneas, que hoy tenemos una línea modelo que compite con la parte privada y está dando mejores rendimientos, inclusive que la parte privada, sino también en materia de trenes, en materia de energía, rediseñando un país federal, en definitiva, interconectándonos e integrándonos entre nosotros. Porque estábamos realmente siempre mirando hacia afuera. Si ustedes ven, todas las capitales de la América del Sur y en general de lo que fueron colonias, siempre tenían sus ciudades principales al lado de los puertos, al lado del océano, para poder llevarse todo. En cambio, los países industriales y desarrollados tienen sus capitales en donde en el centro de cada país. Fíjense dónde está Madrid, fíjense dónde está París, fíjense dónde está Berlín. Todo colocado en el centro del país. Esos son modelos de países desarrollados. Esto tiene que ver también, bueno, con la concepción que tuvimos y los ferrocarriles, los gasoductos, los oleoductos, no tenían por qué, las líneas de electricidad, las líneas de transporte eléctrico, no tenían por qué responder a un modelo diferente. Era un patrón de crecimiento que tenía que ver con nuestro activo, poco para adentro y mucho para afuera. Bueno, esto es lo que estamos revirtiendo. Y además lo estamos revirtiendo porque después, cuando todo eso se deterioró, no solamente quedó de esa manera, sino que además tampoco se hizo nada. No teníamos gasoductos nuevos, no teníamos líneas de transporte nuevas, no teníamos colectivos nuevos, no teníamos aviones nuevos, los que tenían se los llevaron, ya sabemos todos lo que fue la historia de la privatización de aerolíneas argentinas. Bueno, los ferrocarriles estaban todos absolutamente desvencijados, descarrilados y viejos. O sea, todo desde cero empezarlo de vuelta. Así que nada, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esto. Y bueno, cuando pongamos en marcha el día... ¿Qué día de septiembre? ¿Tendría que ser un día 14? ¿Qué es el 14 de septiembre? ¿Qué es el 14? Hay que buscar alguna fecha, el 14 de septiembre. Vamos a ponerle alguna fecha. El 14 de septiembre, ¿qué cae? Sería fantástico, porque a mí el miércoles me encanta. Por favor, alguien, alguien, rápido, rápido, chicos. Domingo. Lunes 15. La niña bonita es 15, ¿no? Sí, 14 es el borracho, sí, mejor que no. Vamos por la niña bonita el lunes 15 a inaugurar el Sarmiento completo a full, que bueno, que también con vías nuevas, con señalización nueva, todo mucho más seguro, mejor, más moderno para todos los argentinos y las argentinas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto que también es de ustedes. Algunos de ustedes viajan a lo mejor también en el Sarmiento o en alguna otra línea. Así que también esto es para ustedes. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.